Ahí estamos con nuestro gran amigo, un gran empresario, agarramos una productora en lo que es audiovisual. Ahí está nuestra amiga Eugenia. ¡Feliz cumpleaños Eugenia! Un joder, locoso, todo delirio, ha sido BBJ a ti. Y acá subiendo a saberlo todo, te juro que quise morir. Levanta la cara, no fija ese asombro que hice yo visto ante ti. Y no se planta más te ha visto con otro, no entiendo que quieres de mí. ¡Canalla! ¡No quiero verte, canalla! Jugaste al amor a dos caras, con una sorprendente y con la otra fingiéndole amor. ¡Canalla! ¡No quiero verte, canalla! No pongas bien esta casa, no es sucia el aire, no manches mi vida. Mejor que te vayas de mí. ¡Feliz cumpleaños! No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos. No quiero verte, no te soporto, porque tú no canto y te sincero. ¡Canalla! Te burlaste de mí, ya no te quiero. ¡Canalla! Vete de mi lado, no eres sincero. Y no está la chica, vamos a bailar, a gozar. ¡Familia Alcarima! Toda la vida, que vive el amor. ¿Dónde está la muchacha? te imagina, anda velo a tu marido, con tontitas abarrido, que le dice la escobrita, ay que le voy a hacer, a este hombre que se crea un galán del mundo, si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina, anda creo que con la vento, ay que le voy a hacer, a este hombre que se crea un galán del mundo, si estaba con la pollera, con la tija panadera, con la chata verdulera, con la gorda tama, ay Dios mío, que barbaridad, pero que yo te vea nomás, vamos chicas, chicas, las muchachas, vamos a bailar a gozar, Rrrr, ay, 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 Seguimos, seguimos, seguimos bailando, gozando, Después de mucho tiempo, hoy te he vuelto a ver, de ese mismo de ayer, cuando te conocí, escúchalo, orgulloso, petulante, y vanidoso, y sin dinero, así no tú, Hoy, chato, demacrado, calzado, recontra, vicio, así te encuentras hoy, Veo que sin vergüenza, ahora me dice que le perdo, y que vencemos otra vez, Y si, que quieres tú de mí, nada tenemos que hablar, te burlaste de mi amor, Anda, vete al carajo, porque tú ya fuiste, olvídate ya de mí, ahora soy feliz, Veo que has aprendido la lección, escúchalo, porque hay un dicho bien claro que dice, El que ríe último ríe mejor, anda, vete al carajo, porque tú ya fuiste, olvídate ya de mí, Ahora soy feliz, veo que has aprendido la lección, Porque hay un dicho bien claro que dice, el que ríe último ríe mejor, Seguimos, solo 30 segundos nomás, Cholito, Estúpida que fui al creer, solo en tus palabras, quizás debí estar loca, Porque siempre perdoné, toda tu mentira, lo que a mí me da rabia, De saber, que me engañaba, a pesar que te di mi amor, y tú nomás, querías eso, Por eso te digo, ahora, hasta aquí tú nomás llegaste, No quiero saber más de ti, arráncanos más, Cholito, Ay, vete de mi lado, que te doy un treinta segundos, Para que saques tu chima, arráncanos más, Cholito, Si no te sacas, con la col, si ella es sucia, Por eso te digo, ahora, hasta aquí tú nomás llegaste, No quiero saber más de ti, arráncanos más, Cholito, Ay, vete de mi lado, que te doy un treinta segundos, Para que saques tu chima, arráncanos más, Cholito, Si no te sacas, con la col, ciencia sucia, Seguimos, 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 de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, ¡Viste, suro, por la cumpleaños, hiji! ¡Iji! 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 ¡Aplausos, aplausos! Que deseense cariño a todos los amigos, familiares que se encuentran presentes. Gracias.